Tenemos dos líneas paralelas. Son dos segmentos, uno que llega, por ejemplo, hasta este punto, y otro que llega, por ejemplo, hasta este punto. Bueno, se pide enlazar ambos segmentos con dos arcos de circunferencia, de manera que uno sea cóncavo y otro convexo, y que ambos sean tangentes a partir de esos puntos que llamaremos A, B. Bueno, pues según eso, lo que haremos serán dos líneas ortogonales. Esas líneas habrá que hacerlas con escuadra y cartabón. Ortogonales quiere decir perpendiculares desde esos puntos a las líneas dadas. Entonces, por A y por B, con escuadra y cartabón, procederemos a hacer estas dos líneas. Pues ya sabemos que de esta perpendicular por el punto B, y de esta perpendicular por el punto A, va a salir realmente un arco, y aquí va a salir el otro. Ahora unimos AB con un segmento. Ahora cogemos el punto medio de AB. Para eso podemos hacer la mediatriz. Entonces, una medida mayor que la mitad del segmento, más o menos por aquí, pues hacemos un arco, y de este lado, con la misma abertura de compás, hago otro arco. De esta manera ya tengo ahí la perpendicular al segmento AB por el punto medio, obteniendo aquí este punto, que es realmente el punto que queda en la mitad. Bueno, por último, ahora lo que hago es la mediatriz de este segmento y de este. Entonces, cojo una medida ligeramente mayor que la mitad, y hago ese arco, y luego también concentro aquí. Tengo un arco y tengo el otro. Y lo mismo, aprovecho ya para este lado, y para este. Con lo cual tengo ya dos nuevos segmentos, segmentos que son las mediatrices de la división anterior. O sea, por estos dos puntos, ahora, otra vez la mediatriz obteniendo otro punto y otro punto. Bueno, por último, tengo que la intersección de esta línea y esta me da el centro, que llamaré C1, del arco que va a venir por aquí. La intersección de esta línea con esta me dará el centro 2 del arco que va a venir por aquí tangente. Llamo C2. Y por último, pues ya solo me queda trazar esos dos arcos. Con lo cual, ejercicio resuelto. Entonces, la intersección de esta con esto, cojo aquí, centro, y hago este arco. Y llegará hasta este punto. Entonces, será un arco tangente a esta línea, y tendrá la misma anchura. Perdón, este es el centro. Con lo cual, tengo ya aquí el arco que enlaza con este y con esa recta. Y eso era lo que se pedía. Un arco que... Un par de arcos que enlazaran estos dos segmentos, de manera que una de las curvas fuera póncava y la otra convexa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!